Bueno. Hora de completar el mapa. Nos queda una vista y cuatro puntos de interés. Bueno, aquí hay. Basta. Y luego nos quedan dos puntos de interés que vamos aquí y el otro aquí. Vale, parece fácil. La verdad es que la música que le van metiendo al juego le da bastantes puntos a favor. Estaría bien probar el vínculo David. Que todavía no lo saque. No sé si me dará la experiencia que saqué hoy para aprenderlo ya. No? ¿Cuánto? Sí. Un ingrediente de la funda? ¿Qué tal? 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 No, no lo vencarié a dar. Ahí. Bueno, ahora graff. a ah 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 ¡Ahí ya! ¡Suscríbete al canal! Joder, ¿qué por qué estoy? Bueno... ¡Ah, ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hier, jay! ¡Vamos! O al conejo puedo llegar... Shhh... Eh, eh, eh... No... Eh... Vale, vamos a salir entre de ahí. Y te debería poder correr. Aunque me dice que es hacia abajo. ¿Vale? Vale. ¿Claro caso de mod invisible? Sí. O sea, que esto no está pensado por ahí. Ok. Ahora la cosa es saber por dónde se supone que debería ir. Ah, por la cueva. Qué majesco el cuerpo. Vale. Creo que hay aparte de... Uh, vuelta rica. Vale, aquí deben de celebrar. El tío. Vale. Pues echamos un poco. Y vamos a eso. Vale. Bueno, parece que sí que lo vamos a pasar ahora. Porque estamos casi, casi. eso Mmm, no pasa nada de ahí, con ojo torpe, ya que no sé el que soy yo, tal cual, va, ¿hay el diario de recoger eso? No. Bueno, teleport... Bueno, se deberían marcar, hostia, pegándolo. ¿Qué? No. Eh... Ejem... Ah, portar ahí Montar cargas y aquí tenemos que subir vamos a subir o igual no, igual es ampliar vale ahora de aprender de incurritoria ahora intercocido a la vial a compartir de todo el mundo y después de la luz con tu mojura que tengo bien recuperación ágil era de la herida de protección y del chacal era el de puedes esquivar creo que me contigo necesito sacar más puntos para cuando tenga griego pero bueno nada ahí está permita tu montura vas a dar tu rosa a ver vale vale, te damos un paquete yo así como de que está mola uh pedazo de tiempo de recarga vale pero bueno bastante bien aparte de vale, esto está derrumbado así que por aquí no hay basado vamos a intentar subir si me dejan todas estas asequipientes no quieto, 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 quieto ahí bueno esto está me siguen dando desde aquí ah no es que tengo aquí una vale vale ok y el siguiente entonces lo saqué me requiere entrar supongo o eso o ir por arriba pero como no es la altura bueno me sospecho que igual es por arriba vamos a parar primero por arriba ya que estamos siempre no es fácil bajar que subir uy erikalko muy bien sabéis prender jugar con piedad así Vale, y aquí es abajo, abajo por aquí no me combate, voy a ir por otro lado. No, 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 no. Pues... Yo tengo que dejarme sin ideas. Voy a intentar entrar dentro de este... Vale, a ver por aquí. Por la zona con veneno que puedes ver igual. Vale, a ver por aquí se puede hablar. Sal de aquí rápido. Uff, al limit. ¿Y esto se abre? Si. Están esperando... Pinta a que esto va a ser un evento, ¿no? Sí. Cámara de especies. Vale, pues tendremos que esperar a que se abra. No, no, no. No, 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 no. Vale. Uy, pues... Chau. Ah, es que era cachorro. Chau. Me gusta. Sí. Me gusta. Me gusta. Te suivi. Te suivi... Teenchuten. Xen은o definido. Esto molaría si le corrigiesen el efecto de las alas, que en la miniatura no se ve. Ibero también pierde mucho sin aspectos de la armadura. Pfff, malpazaro es casi de mi tamaño. Y esto por qué no se ve. Es raro. Pero la verdad que para abajo ya no se ve. 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 aquí la espera. Continúo cuando se acabe el tiempo. Ah no, ya queda un minuto y medio. De todas formas... No. Habría que probar. Bueno, pues nada, esperamos un minuto más. No. El final de esta zona, entonces tenemos algo de aquí, tendría que probar, aunque apuesto que no. Todavía muchos matos sin Explora, y el Oceano, hay por aquí Carcas, porque están efectivamente al lado del Oceano donde está el dragón este de las profundidades, pero como siempre no se sabe nada hacer. Bueno, empatemos bastante. Aguanta hasta que me marquita, se queda sin energía de margen. Opción A. Vale. Vale. Ojalá que fuera el evento enter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si el hecho de defender esto hará que sabrá antes o no. No, no, no. Bueno, a los que encuentran no vamos a llegar, pero al menos se ameniza la espera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos sacando bastante material aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 0 Creo que al terminar de completar el mapa y le acabé todo esto, creo que me voy a comprar, por ejemplo, para teleportar mis equipos aquí. Que todavía no lo compré. Bueno, ahí vamos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Bueno, bueno, ya calma, el Jordi este, un match. Vale, esto continuo, y alimentares nuestra peta, vale, un marcado, como si podemos trabajar. Casi diría que más va, pero solo casi. La gente está cayendo de forma escrutiva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Oh, da. Se que meten con todos los lados. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a ver cómo gastiono yo así. Vale. Nada, lo más sencillo vas a tirar. Ah, ya me hay, ya está, vaya, vaya, estos que van poco, meto los cristales, los deposito, meto esto, reposito, reposito, este, bueno, y este. Tengo que revisar este loco, tengo bastantes materiales ya. Bueno, pues, ah, con falta este. Cómo no. Listo. Pues hasta aquí por hoy, hasta el mapa completo. Quedaría revisar logros y tal, pero bueno, eso ya es demasiado para meter en juego. Concretamente, haciendo lo que hicimos, hemos sacado estos de por aquí, pero por aquí todavía hay un borrón sin hacer. Tenemos un punto de dominio por coger también. Luego de reparar el golem, que tenemos ahora bastantes piezas. No sé por qué no me han encontrado para la colección. Me imagino que se la puede quedarse al golem. Y luego, aparte de eso, se mostrarían los logros del mapa en sí. Que... restaría... ¿Dónde estaría? Bueno, pues aparte de que el mapa en sí no tiene arrojos. Bueno, lo he dicho. Hasta aquí por hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!